Sin duda, de los grandes coloristas mexicanos, por supuesto que son muchísimos de ellos oaxaqueños. Y esta no es la excepción, es de mi gran amigo Sergio Hernández, y particularmente este cuadro perteneció a mi de mi madre, yo me quedé con él, pero este cuadro también estará en el Salón Oaxaca, en el Museo de la Milán. Un abrazo.